...colegio de farmacéuticos de la provincia de Córdoba, porque ayer se conoció una información, escasean las vacunas en las farmacias de Córdoba por la alta demanda del tema dengue. El vicepresidente del colegio farmacéutico confirmó que la provisión iba a acortarse para el sector privado por la compra masiva de gobiernos provinciales. Vamos a ver cómo está la situación. Diego, ¿cómo estás? Buen día. A ver, Diego, buen día. Hola, no nos estoy escuchando. Ah, bueno, ahí corregimos en un instante. Ahora sí. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Están escaseando las vacunas fundamentalmente porque el Estado las está comprando? Sí, los gobiernos provinciales empezaron a comprar vacunas y, bueno, evidentemente el laboratorio productor se ha quedado sin esas cantidades y está bien entregado. De hecho, Córdoba ya había comprado y todavía no le han llegado la totalidad. Y al día de hoy, si alguien va a la farmacia, ¿es muy difícil que la pueda encontrar? Digo, un particular que ya tuvo o que el médico le ha recomendado vacunarse y que la puede comprar fundamentalmente. ¿Es muy difícil que la pueda conseguir? Está difícil conseguirla. Bueno, hay farmacia donde tiene esto de anterioridad, pero lo que está difícil ahora es de la reposición. Nos dice el laboratorio que para mediados de octubre se estaría normalizando. Pero bueno, por el momento hay que tomar las prevenciones del caso. ¿Es la primera vez que ocurre algo así, que es que hacía la vacuna del dengue? Del dengue, sí. Antes había, lo que pasa es que era difícil conseguirla por los costos. Igual ahora sigue siendo costosa. Pero las droguerías como que no querían invertir en la vacuna y las hacían por pedir. Entonces iban a las farmacias, las pedían, se anotaban en común de este acero y se las conseguían las dos o tres días. Diego, ¿y es que es un solo laboratorio el que las produce? Sí, sí, el laboratorio Paqueda, que es un laboratorio japonés, es quien produce la vacuna, se fabrica en Alemania y la traen acá a la Argentina. Claro, imagino que todo el mundo debe estar comprando en ese laboratorio puntualmente. Entonces por allí es el cuello de botella que se forma, ¿no? Y se produce. Sí, son enfermedades más tropicales, así que no es para todos los países, pero sí es que ahora empieza el pico más alto o empieza con el pico más alto acá en esta región y es donde más demanda hay. Por eso los gobiernos han hecho romper. La provincia de Bordecae compró 50.000 dosis, Cava compró el tanto, Córdoba había comprado 150.000 en su momento. Así que, bueno, están proveyendo a las provincias y la parte privada la han dejado de lado por el momento. Bien. Me decías que Córdoba, que las había comprado directamente al laboratorio Córdoba y que todavía no se las han enviado. Sí, el Ministerio de hecho no largó la campaña todavía porque estaban esperando que le lleguen las dosis para poder comenzar la vacuna. Y también, ¿esto cuándo quedaría normalizado? ¿Mediados de octubre? Nos dijeron que para mediados de octubre estaría normalizado. Ojalá sea así, porque, a ver, lo que deben hacer es importar las vacunas, traerlas a la textilina y poder probar a todo el mercado. Bien. ¿Estiman ustedes una fuerte demanda o va a ser una demanda limitada teniendo en cuenta que el limitante va a ser el precio o el costo de la vacuna? Como vos bien decís, el limitante es el precio. En el día lunes aumentó 94.456 pesos cada dosis. O sea que si hablamos del tratamiento completo, son alrededor de 190.000 pesos. Por lo que es costoso y eso limita mucho a la gente. Yo creo que si sucese mucho más accesible, la gente se la colocaría después de la experiencia que tuvimos en el verano pasó con el dengue. ¿Pasó de cuánto a cuánto entonces el lunes? Y el lunes aumentó 4.000 pesos, nomás porque estaba en 90.000. Pero desde el principio del año que arrancó con la vacuna estaban 70.000 y ya estamos en 94.456 pesos. O sea que aumentó un 50% más o menos desde el principio del año hasta ahora. Y yo diría un 30%, 30% más o menos aumentó. Perfecto. ¿Las obras sociales, las prepagas, hay alguna que la cubre o todavía ninguna? No, creo que hay alguna prepaga que la cubre, pero son muy pocas. Normalmente son a través de pedidos personales que hacen la obra social y la obra social analiza cada caso. Si vos me preguntás a mí, debería cubrir la obra social porque evitaríamos muchos otros gastos y sería más barato a la larga cubrir la vacuna. Claro. Y por el otro lado, APROS y PAMI, nada respecto de eso. Digo, las nombro porque son las más grandes por ahí. No, yo sabía que APROS lo estaban analizando y creo que en muy corto plazo van a anunciar que van a salir con cobertura para su fila. Bien. PAMI no. PAMI no tenemos noticias. De hecho, el Gobierno Nacional no ha comprado ninguna dosis de vacuna del DEN. Acá. Todas las compras son a través de los gobiernos provinciales o municipales. Así es. Así es. Gobiernos provinciales o municipales. Es verdad. Perfecto. Diego, no te quito más tiempo porque sabemos que estás ahí aguardando también por otra nota. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes y a su disposición. Saludos a todos. Gracias. Buen día. Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. No hay vacuna contra el DEN. Si usted quiere ir a comprarla, primero tiene que disponer casi de 200 mil pesos. Ajá. ¿Sí?